Música Seguimos disfrutando de esta bella noche aquí en Here y me encuentro con este hombre, el hombre orquesta que acaba de bajar del escenario ¿Cómo andás Dara? ¿Cómo andás maestro? Muchas gracias, Here Music Club Si señor, que show que te mandaste papá, hiciste bailar a todos Bueno, muchas gracias, muchas gracias a la audiencia, a ustedes que nos vienen a cuidar a ver qué hacemos, muchas gracias Estoy muy agradecido porque nuestro trabajo es cantar y que ustedes nos estén apoyando es espectacular Muchas gracias La música me gusta desde que soy chico, por mi papá y mi abuelo que son músicos Eran músicos y ya no están Guitarrero igual que yo, toco la guitarra Y me presento muchas veces en Yacaré Plaza, en El Obrador, en Faluri, ahora acá en este lugar tan hermoso Y solamente tengo palabras de agradecimiento para ustedes que han venido a vernos nosotros y a tirarnos buena onda Pero especialmente para conocerte a vos, Dara Che, ¿y cómo elegís el repertorio? Hoy canté tropical, pero me gusta folclore, canto tango, canto melódico, canto chamamé, o sea, canto varias cosas Hoy canté tropical porque la gente quería bailar ¿Te le animás al rock? ¿Te le animás al rock? Sí, sí Y no me hiciste ningún rock hoy Es verdad Mirá cómo se llama el programa Nooo Bola de Fuego Y no me tocaste ningún rock, Dara Cómo olvidarme de aquel día Un pedacito, ¿no? Porque no recuerdo la letra, pero gracias Gracias a esta gente, Bola de Fuego, gracias ¡Ahí va! ¡La bala! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso, lo del fondo, lo del fondo, que tal sola, eso! En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo, los pies, todos los gastos, toda la dulzura Por esa brisa del rome, acariciando tu cabello Y tome un pecho guardando el amor en el cigado Y ahorita te quiero Te quiero Te quiero Los ángeles del Mosca No, los ángeles de Gilda Ah, yo por un momento, mirá Por un momento me imaginé que eran mis ángeles Los ángeles de Gilda Los ángeles de Gilda Bueno, ¿cómo andan, chicas? La verdad que felicitarlas, un show espectacular Bueno, muchas gracias, muchas gracias Venimos, recién nos bajamos La gente nos recibió re lindo Bailaron, cantaron Amamos a Gilda, lo hacemos con un amor tremendo Así que siempre lo disfrutamos Bien, contame un poquito ¿Cuánto hace que nació esta idea de formar este grupo Y de cantar los temas de Gilda? ¡Opa! En realidad de chiquita, Adana Amaba a Gilda Este, en realidad El primer CD El primer CD que tuvimos en nuestra infancia Porque bueno, somos hermanas No, sabés que las estaba mirando y dije Se parecen mucho estas dos ¿Serán hermanas? Empezó a traducirse en esto Que soy hace muy poquito tiempo Que ella fue, digamos, la gestora hermosa Este, y que bueno Nosotros somos sus angelitos Este, de Gilda y de Gana también, por supuesto Nos habían regalado el grabador Que leía CDs y tenía la casetera Y nosotros teníamos los casetes de chiquititas Y el primer CD fue el CD de Gilda O sea, inauguraron la era CD con un CD de Gilda Sí, sí Ahí no nos fanatizamos en realidad Tenían seis años nada más Seis años ¿Y ahí qué nace? ¿El amor por Gilda y por la música también O ya eran musiqueras? No, la música ya estaba Sí, nacimos cantando cambalache Musito cambalache Cantábamos todo el tiempo Canciones infantiles en casa Nosotras dos Sí Y el grupo, el grupo con Agos Con los chicos Nace después de pandemia El 2021-2022 Que bueno, la idea era homenajearla Agradecerle Ella es un ángel Para nosotros Nos guió mucho en este proyecto Y realmente Es una figura Trascendental Socialmente Culturalmente Además de ser Abanderada de la cumbia argentina Me parece que dejó Un legado En el feminismo En la lucha femenina En la música En la cumbia Y en la vida Y la señorita del rayador En qué momento En qué momento llegó a la banda Y cómo fue ese primer paso La verdad que fue hermoso Yo lo esperé mucho tiempo Siempre quise tocar una banda de cumbia Y bueno, la verdad es que Nada, conocí a las chicas Son divinas Me invitaron a tocar ¿Ya las conocías de antes O las conociste a partir de este proyecto? Nos conocemos del barrio Hace muchos años Habitamos los mismos lugares Las bibliotecas Populares en el barrio Me invitaron a tocar Y fue maravilloso Y estoy acá hace más o menos Sí, dos años ¿Y cuál era tu relación con Gilda? Bueno, mi relación con Gilda Desde muy chiquita Porque yo Yo Veía los canales de De música tropical Siempre Y para mí Siempre fue una diosa Para mí es mística Entonces Estar en Tocar en esta banda Tiene un sentido enorme A tu hermana me imagino Que la convenciste rápido La obligué La obligué Exacto Fue obligada No, pero me imagino Que bueno Compartían este amor A partir de ese CD de Gilda Y al resto de la banda ¿Cómo fuiste llegando a ellos? Se dio Hay algunas Muchas cosas Medio de casualidad Por eso digo También nos encontró Esto un poco Nos fuimos conociendo Se fueron sumando Muchos son amigos De siempre Otros se fueron sumando Sí Pero son todas personas Que aman el proyecto Que aman a Gilda Que les encanta la música Les encanta lo que tenemos para dar Y se suman con ganas Es eso Participa el que ama Lo que va a hacer Y no me importa nada Porque no quiero nada Solo quiero ser de lo que te hay de corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Cada vez me tengo que ver el alma Con un adiós Porque tengo el corazón Alguien te voy a quererte Porque tengo el corazón Porque tengo el corazón Alguien te Me quiero amarte O puedes tú verte Estuve pensando en lo que tuvimos Y no te podemos tener También me tropecé confundido Pensando todo al revés ¿Qué descubriste en vos A partir de esta libertad De poder trabajar más? En lo tuyo Enfocarte en tu rol de compositor De intérprete Me costó mucho reencontrarme Porque venía con la telaraña De que hacía mucho que no componía Entonces tuve como que Ponerme de acuerdo conmigo Y decir, bueno Hacerse cargo Y decir, si no sale Sentarse hasta que salga Es tener un poco de paciencia Pero para eso está el productor también Que ayuda un montón Gracias a Dios A los 10 años, si no me equivoco ¿Usted ya le andaba dando a la guitarra por ahí? Sí, fue lo primero que me llamó la atención En realidad fue por el programa de Nico El de la tribuna, ¿te acordás? Sí, sí, sí Decime, ¿cuál, cuál, cuál? ¿Sí, sí? Creo que sí Yo veía que sí Se inspiró en charanguito Sí, en charanguito Te lo juro Te lo juro Yo en ese momento era muy chico Y pensaba que era una guitarra Sí Entonces, bueno, nada Como que dije Mamá, mamá, quiero la guitarra Quiero la guitarra Bueno Bien, es un charango Este con la música va muerto Me confunde la guitarra ¿Me viste? Y yo dije, bueno Pero el charango No, no me resultó Así que arranqué con eso Empezé a estudiar Ahí con profe Y ya arranqué con bandas A los 12 años Porque mi escuela Era muy musical Sí Entonces ya mis compañeros También tocaban Había unos que tocaban Mejores que otros, obvio Pero la escuela permitía Que pase eso Entonces, a partir de ahí Ya a los 14, 15 años Estaban los bares tocando Nunca fui muy fan de sacar covers Era como que Sentía que el tiempo por ahí Iba mejor para algo propio Entonces, sí Y era una manera de descargar también ¿Viste? Lo que a uno le pasaba De chico, qué sé yo Y cuando te presentás en vivo ¿Cómo formás? No, cuando me presento en vivo Me presento como yo Como Sasu Y después, bueno A mí me quedaba avanzando el show Y también me presento a la banda Digamos O sea, me refiero a eso ¿Lagurás con músicos sesionistas? Ah, no, no, no Ahora, por suerte Conseguí banda fija Que son todos de Campana Pero esta última formación Se dio así Está mi hermano incluido también Hay que cargarla, sube De Campana acá Sí, sabés lo que son los ensayos, ¿no? Para venir acá en Capital Porque la mitad la tengo allá Así que nada Estoy muy contento por eso Porque siento respaldo Y además Me gusta pensar el proyecto como banda Está bueno Está bueno, sí No va a ser muy democrático A la hora de decidir Porque es un lío, ¿viste? Pero bueno Para ir y venir Está bueno estar acompañado Un poquito de mano dura Y bueno, sí, sí A veces, viste, me cargan Pero bueno Trato de ser copado Bueno, Mati Gracias por venir La verdad Un placer tenerte acá Y descubrir tu música también Muchas gracias Gracias Estuve pensando en lo que tuvimos No lo que podemos tener También me tropecé confundido Pensando todo al revés Y estoy planeando cómo aterrizar Y estoy planeando cómo aterrizar Despero encontrarnos de nuevo Para juntos poder despegar Te amo hasta el cielo Verdadero Con colores que te van a abrazar Y estoy planeando cómo aterrizar Y estoy planeando cómo aterrizar Y estoy planeando cómo aterrizar Aterrizar Pero cómo me gusta salir de juerga Con la cámara delivery De bolas de fuego Por Dios, me encanta Si vos querés que nuestra cámara Esté en tu evento Comunicate con nosotros Y ahí nomás armamos el bolsito Y nos vamos de joda con vos Para cubrir lo que estás haciendo Y mostrarlo por todo el país Bueno, y por supuesto Si querés formar parte De las Live Session De PLB Producciones También comunicate con PLB Acá tenés el número Mirá, hablá con Lucas Te venís a grabar Tres, cuatro temitas Lo que quieras En un estudio profesional Por supuesto Y después te hacemos La nota de regalo Para que difundas tu material También a través de nuestra pantalla Bueno, nos vamos Gracias por todo Y nos volveremos a encontrar Dentro de siete días Solo si Dios Y el frío Lo permiten A pesar de todo Siempre tuve buena suerte Porque desde la noche Vieres otra vez Ya, ya no inculco paz Dentro de las cosas Que no prohibiste Todo siempre en realidad Quiero...